En lo que llevamos del torneo, uno de los mejores jugadores es César Huerta. Mucho se habla del buen nivel que tiene en Pumas, siendo un jugador completamente distinto al que jugaba en Chivas. Así que en este video vamos a repasar otros casos de futbolistas que eran malos, cambiaron de equipo y se hicieron buenos. Empezamos con el mismo César Huerta. El chino debutó con Chivas en 2018 a sus 17 años. En 2019 fue cedido a Zacatepec de la Liga de Ascenso, donde mostró buen nivel. Ese mismo año regresó a Chivas, pero en los 9 partidos que disputó no hizo ni goles ni asistencias. En 2020 no entró en planes de Chivas, por lo que fue cedido a Morelia. Jugó 10 partidos pero tampoco logró destacar y se fue de Morelia sin goles y sin asistencias. Para el Guardianes 2020 fue cedido a Mazatlán y ahí tuvo una mejor versión que en sus equipos anteriores, anotando 3 goles en 17 partidos. En 2021 regresó a Chivas, pero entre el Guardianes 2021, el Apertura 2021 y el Cláusura 2022 apenas jugó 26 partidos, solo 7 como titular, solo hizo un gol y no hizo ninguna asistencia. Por lo que finalmente, después de haberlo prestado a 3 equipos y no haber rendido con el rebaño, lo vendieron a Pumas a mediados de 2022. En un inicio tampoco le fue bien al chino, pero desde la llegada del Turco Mohamed al banquillo de Pumas, logró su mejor nivel. Ha jugado 14 partidos, todos como titular y ha anotado 5 goles. Actualmente es el mejor jugador de Pumas, ya es uno de los capitanes con apenas 22 años y recientemente acaba de recibir su primera convocatoria selección mexicana. Otro caso es el de Oribe Peralta. Debutó en 2003 con Morelia. Apenas jugó dos partidos y no logra anotar. Después tuvo un breve paso por León en la Liga de Ascenso. En 2004 llegó a Monterrey y en los dos años con Rayados nunca logró ganarse la tutorialidad. Y aquí viene Peralta, ¡el disparo! ¡Para esto entró Peralta! ¡Para esto entró Peralta, Lalo! En 2005 reforzó a Chivas para la Copa Libertadores. Solo jugó 4 partidos y no logró anotar. En 2006 llegó a Santos y poco a poco fue subiendo su nivel. En su primera etapa hizo 10 goles en 72 partidos. En 2009 fue seguido a Jaguares y ahí jugó 35 partidos y anotó 12 goles. Pero el mejor momento de Oribe fue cuando regresó a Santos en 2010. Tuvo buen nivel por lo que empezó a ser convocado a selección mexicana. En 2012 hizo historia al conseguir el oro en los Juegos Olímpicos. Ese mismo año fue nombrado mejor jugador de la Liga. En 2013 clasificó a selección mexicana al Mundial y fue nombrado jugador del año de la CONCACAF. En 2014 dejó a Santos. En total jugó 266 partidos. Anotó 97 goles que lo ubican como el tercer máximo anotador en la historia de Santos y ganó dos ligas. Llegó a la América y ahí jugó hasta 2019. Con las Águilas hizo 74 y ganó 5 títulos. Después tuvo un paso por Chivas, pero ese mejor ni lo mencionamos. Con selección mexicana jugó 67 partidos. Anotó 25 goles. Jugó dos Mundiales y ganó dos títulos. Otro caso es el de Luis Montes. El chapito jugaba en las fileles de Pachuca. Al no tener oportunidad en el primer equipo, fue cedido en 2005 a Indios de Ciudad Juárez la Liga de Ascenso. Pero no le fue muy bien. Jugó 13 partidos. No hizo ningún gol y ninguna asistencia. En 2007 regresó a Pachuca. En su paso por los usos nunca logró ganarse la titularidad. En los cuatro años y medio con Pachuca, jugó 109 partidos, pero solo en 10 partidos disputó los 90 minutos. Tras no lograr sobresalir, en 2011 Pachuca decidió mandarlo a la segunda división para jugar con León. Con la fiera Luis Montes se convirtió en otro jugador. Rápidamente se adaptó. En su primer año ascendió con el equipo y tras buenas actuaciones en primera división, fue convocado a selección mexicana en 2013. Ese mismo año ganó la Liga MX con León y en 2014 logró el bicampeonato, por lo que fue convocado al Mundial de Brasil, que lamentablemente no terminó jugando por una lesión días antes del Mundial. Los años pasaron y Montes siguió con buen nivel. En el clausura 2019 y en el Guardianes 2020, fue incluido en el once ideal del torneo. Ganó otra Liga MX en 2020 y un Alex Cup en 2021. Finalmente dejó a León en 2022. En total jugó 405 partidos, anotó 56 goles y se fue como el mejor jugador en la historia del club. Otro caso es el de Alejandro Sendejas. El mexicoamericano debutó en 2015 en el FC Dallas del MLS. Apenas jugó 10 partidos y se fue sin goles y sin asistencias. En 2016 llegó a Chivas. Entre 2016 y 2017 apenas jugó 10 partidos con el Guadalajara, en los que tampoco logró anotar ni asistir, por lo que Chivas lo mandó a préstamo a Zacatepec de la Liga de Ascenso. Regresó en 2018 a Chivas, pero en los dos años más que jugó con el rebaño, no le fue nada bien. Apenas jugó 13 partidos y anotó un gol. Chivas no le renovó el contrato, por lo que llegó gratis a Necaxa en 2020. Con los rayos, Sendejas empezó a jugar mejor. En año y medio con Necaxa, Sendejas hizo 11 goles y 2 asistencias en 50 partidos. Razón por la que fue convocado a selección mexicana. Después de sus buenas actuaciones con los rayos, el América lo compró en 2022. Hasta el momento ha jugado 61 partidos, ha anotado 16 goles y ha dado 6 asistencias. Pese a sus raíces mexicanas, Sendejas decidió dejar de jugar para la selección mexicana para pasar a representar a Estados Unidos. Hasta el momento ha jugado 7 partidos y ha anotado un gole en la selección de Estados Unidos. Otro caso es el de Aldo de Nigris. Debutó en 2002 en Tigres. En los 5 años con los felinos siempre fue suplente. En total jugó 106 partidos y anotó 20 goles. Al no lograr destacar, fue cedido a Veracruz en 2007. Sin embargo, no demostró buen nivel y descendió con el equipo. En 2008 llegó a Necaxa, pero tampoco le fue bien. Apenas jugó 8 partidos y no anotó ni un gol. En 2009 lo fechó a Monterrey y ahí empezó a levantar su carrera. Tuvo un buen año siendo campeón de liga, por lo que en 2010 fue convocado por primera vez a selección mexicana. Parecía que iba a jugar al mundial, pero quedó fuera de la lista. En 2010 nuevamente fue campeón de liga y en 2011, 2012 y 2013 campeón de Conca Champions. Además de que fue constante en selección entre 2011 y 2013. Jugó 28 partidos y anotó 9 goles. En 2013 llegó a Chivas. Jugó ahí dos años, disputó 55 partidos y anotó 12 goles. En 2015 regresó a Monterrey y se retiró en 2017 como leyenda del club. En total jugó 229 partidos con Monterrey y anotó 83 goles que lo ubican como el quinto máximo goleador en la historia de Rayados. Otro caso es el de Ángel Mena. Llegó a México en 2017 para jugar en Cruz Azul. Se esperaba que fuera figura en Cruz Azul. En su primer turno no le fue tan mal, pero para la apertura 2017 perdió la titularidad. En el claustro 2018 la recuperó, pero malas actuaciones hicieron que para la apertura 2018 volviera a ser suplente. Por lo que Cruz Azul dejó ir al ecuatoriano. En total jugó 64 partidos con la máquina y anotó 10 goles. En 2019 llegó a la fiera y rápidamente mostró un excelente nivel. En su primer turno fue campeón de goleo y ganó el balón de oro del mejor mediocampista ofensivo de la liga. En 2020 ganó su primer liga en México y fue incluido en el once ideal del torneo. En 2021 ganó un Alex Copp y fue incluido en el once ideal de la apertura 2021. Y en este año, 2023, ganó una CONCACHAMPIONS con León. Desde su llegada a León ha jugado 181 partidos. Ha anotado 75 goles que lo ubican como el octavo máximo goleador en la historia del club. Y ha dado 39 asistencias. A sus 35 años sigue siendo fundamental en el equipo Esmeralda. Otro caso es el de Alfredo Talavera. El portero debutó en 2003 en Chivas. Durante 2004 tuvo algunas participaciones. Pero cometió errores. Eso provocó que la afición de Chivas la bucheara. En 2005 Osvaldo Sánchez se lesionó. Talavera parecía que sería el portero de la Libertadores. Pero Chivas decidió reforzarse con Jesús Corona. Aunque el liga fue titular. Pero errores en liguilla hicieron que perdiera la titularidad. En 2007, tras la salida de Osvaldo, parecía que esta vez sí sería el portero titular. Pero finalmente Luis Michiel le terminó quitando el puesto. Mandando a Talavera a la banca. En 2008 fue cedido a Tigres. Pero nunca pudo quitarle la titularidad al Conejo Pérez. Su carrera cambió cuando llegó a Toluca en 2009. Debido a que el portero titular, Hernán Cristante, estaba lesionado. Tuvo oportunidad y no la desaprovechó. En apenas su segundo torneo fue campeón de liga. Atajando el penal decisivo en la tanda de penales. Además de que fue nombrado mejor portero de la liga. En 2011 debutó en selección mexicana. Y prácticamente hasta 2022 fue habitualmente convocado a selección. En total jugó 40 partidos. Fue convocado a tres mundiales. Fue refuerzo en los olímpicos de 2016. Y ganó dos títulos. De Toluca se fue en 2020. Disputando más de 400 partidos con los diablos. De 2020 a 2022 jugó en Pumas. Donde tuvo un destacado nivel. Y desde la apertura de 2022 es el portero de Juárez a sus 41 años. Otro caso es el de Luis Chávez. El mediocampista debutó en 2014 en Tijuana. De 2014 a 2017 prácticamente no jugó en el primer equipo de Xolos. De 2018 a 2019 jugó un poco más. Pero sin ser titular y sin destacar. El claustro de 2019 fue el único torneo con Xolos en el que superó los 10 partidos. Al terminar ese torneo se fue. Dejando a Tijuana con 105 partidos y 5 goles. Para el apertura de 2019 llegó a Pachuca. Llegó siendo suplente. Pero poco a poco se fue ganando el puesto en el equipo titular. En el claustro de 2022 fue fundamental para el liderato de Pachuca. Por lo que fue convocado a Selección Mexicana por primera vez. Al siguiente torneo fue campeón de liga con Pachuca. Y al terminar el torneo jugó el Mundial de Catar. Donde disputó todos los partidos y fue el mejor jugador de la selección. Recientemente dejó a los Tuzos. En total jugó 143 partidos. Anotó 14 goles y dio 12 asistencias. Con Selección Mexicana ha jugado 24 partidos. Y ha anotado 3 goles. Ahora con 27 años es nuevo jugador del Dinamo de Moscú. Siendo el primer mexicano en llegar a la liga rusa. Otro caso es el de Rodolfo Cota. El portero debutó en Pachuca en 2007. Pero desde ese año hasta 2011 fue portero suplente. Ya que nunca pudo quitarle la titularidad a Miguel Calero. Tras el retiro de Calero en 2011. Parecía que Cota sería el portero titular. Pero el entrenador decidió poner a Carlos Velázquez. Por lo que Cota siguió siendo suplente. Durante 2012 y 2013 fue titular. Pero tras malas actuaciones. Pachuca fichó al Conejo Pérez. Mandando nuevamente a la banca a Cota. En 2014 no entró en planes de Pachuca. Por lo que fue cedido a Puebla. Aunque ahí también fue suplente. Para el aperto 2015 fue cedido a Chivas. Con un préstamo sin opción a compra. Llegó para ser suplente. Pero se ganó la titularidad. Ese año ganó su primer título con Chivas. El préstamo de Cota se renovó un año más. En ese año ganó 3 títulos más. Y fue nombrado a mejor portero de la liga. Por lo que fue convocado por primera vez a selección mexicana. En 2017 se renovó el préstamo por un año más. Y ahí Cota gana otro título. Tras 3 años a préstamo en Chivas. Pachuca le puso un precio muy alto a Cota. Y por los problemas económicos que tenía Chivas en ese entonces. No lo pudieron comprar. En 2018 llegó a León. Y mantuvo buen nivel. Llevaba más de 5 años en la fiera. Y ha ganado 3 títulos. Buenas actuaciones en León hicieron que fuera convocado al Mundial de 2022. Finalmente terminamos con Julián Quiñones. El delantero llegó al fútbol mexicano en 2015 a sus 18 años para jugar en Tigres. Al no tener oportunidad en el primer equipo. Fue cedido a Venados de la segunda división. Al regresar a Tigres apenas subió 10 partidos y anotó un gol. Por lo que fue cedido otra vez. En esta ocasión al recién ascendido Lobos Guap. Con Lobos le fue bien. Anotó 17 goles en 28 partidos. Por lo que parecía que al regresar a Tigres. Esta vez sí se ganaría la titularidad. Quiñones subió 3 años en Tigres. Pero nunca pudo sobresalir. Apenas hizo 11 goles en 65 partidos. Por lo que Tigres decidió mandarlo a préstamo nuevamente. Esta vez a Atlas. Con los rojinegros Quiñones se convirtió en pieza fundamental. Ganó la apertura 2021 y el clausura 2022. Por lo que Atlas hizo válida la opción de compra. Quiñones jugó un año más con Atlas. En total disputó 82 partidos. Anotó 32 goles e hizo 2 asistencias. Yéndose como uno de los mejores jugadores en la historia del club. Para este torneo América lo fichó por casi 10 millones de euros. Además de que Quiñones está haciendo su proceso de naturalización para jugar con selección mexicana. Esto es todo por el video de hoy. Comenta que jugadores faltaron. Y si te gustaría ver un video como este pero al revés. Jugadores que eran buenos, cambiaron de equipo y se hicieron malos. Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!